Lo que ya lo empiezo a comer hace la mañana Imoic de la suya I, 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 estoy vio si I, I, y la joven Ero, Valcom que deja de meter esas cosas Jodín Espera, espera, espera El nuevo que ya me voy No te quedas porque les van a agarrar ataque de nervios No se, inventa una cosa Pero ay, 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 chica Lo dices de nuevo por mi Por mi Venga Joaquín, te di ahora Jodín, que son 30 minutos Que no Jodín Como ya aprendieron cómo hacer casas para conseguir obsidiana, si consiguen obsidiana, estarán completos para su curso tutorial de campeo. Mira, la obsidiana va a estar acá. Salí, va a ser aquí compadre, como esto funciona. Como esto funciona va a ser... No, no, te voy a perder la obsidiana, hijo de puta. Ay, quedamos dos contraros ahí, ¿vale? Bueno, te han hecho una puta mierda, una bechera, por lo menos. Que vienen, que vienen. Mira con el F5, boludo, lol. LOL, 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 LOL. ¿Qué pasó? Apretá el F5 y mirá lo alto que es. Apretá el F5 y agachate, cuidado. No te vas a querer morir. Sí, muy agachate. Asomate en una puntita y mirá lo. lol boludo esta es super alto boludo a muerte boludo boludo casi tira uno ay estoy en el nivel ay estoy en el nivel y eso ay 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 tenemos un defensor tenemos un defensor tapamos 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 tirate que le tengo un primero tirate oh apareció es que eleto ha muerto preparate que quiera para arriba se cayó uno repocion de regeneración por si se complica la cosa ay Dios Dios nos sacó de nuestra guarida ay ay está ahí Lo tiró Ay, Dios, Dios, por favor Necesitamos vida, necesitamos vida No Lo tiró, lo tiró, sí Sí, sí Mientras Iván murió innecesariamente Ahora una persona quiere matarlo Y está usando un pico para tratar de capturarlo Pero como se da cuenta de que no es Nosotros están acá conmigo Está rompiendo la auxilia de arriba, preparate a golpear Lo rompió Oh my God, oh my God Oh no, shit, quién ganará Y obviamente gana el puto de Dark City Sí, sí, no, no, es que no se vale Qué campeón son Soy Enderman, y vengo a buscarte ¿Dónde está mi regalo? No jodas, boludo, qué campeón son un puto Enderman Este es el baile de Enderman Oh, oh Sí, qué campeón son un puto Enderman Un puto es el baile de Enderman Se ve solamente en tu nombre, boludo como soy el padre de enderman puedo abrir un cofre para mi y enderman obtiene lo mejor un commonwealth solo lo pueden tener los VIP ay que caca bueno chicos espero que les haya gustado el video y dale a like, espera, espera estoy al revés si bueno esta al revés creo eh estoy al revés? ah 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 espero que les haya gustado nosotros somos unos loquitos dementes y bueno y esto fue un tutorial de como poder campear Skywars Skycamperers y como como ultimo vamos a poner a nuestros elfos queridos míos eh para como festejo ahora si nos hospedimos chicos y nos vemos en la proxima tutorial de Skycamperers nos vemos adios 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 aprendan a cambiar pedazos de perras quedo crack? efectivamente ahora nos tiramos adios ay ay que feliz es una vez sin un canadro pav no 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 ¡Suscríbete al canal!